Y como siempre que me olvido Como siempre me despido igual Como siempre me despido igual Me quiero igual Como siempre me despido igual Como siempre que me olvido Como siempre me despido igual Calla bien Ya Solo he estampado en mi retina Y calzadas pintadas de hojas amarillas En tu panorama de siempre Estar con la gente Veinte años juntos y estar tan tonto Como cuando te encontré el cuerpo Me lo estás maltratando Vas a vivir menos pringao PEDER 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 Bueno, pero 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 bueno Gracias.